Aumenta la preocupación entre los europeos ante el avance de la nueva variante del COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud ya ha bautizado como Omicron, pueda tener un impacto en la temporada navideña, ya que los europeos se encuentran ahora a las puertas de las vacaciones de Navidad. El temor es que cada vez más países comunitarios reintroduzcan nuevas medidas restrictivas para intentar frenar los contagios. Europa está viendo cómo los casos de coronavirus se han disparado en las últimas semanas, una escalada de la incidencia que coincide además con la irrupción de la variante Omicron, que ya ha provocado el cierre de las fronteras con los países del sur de África para evitar su propagación en el territorio europeo. A poco menos de un mes para la Navidad, varios países han endurecido las restricciones de contacto social para intentar salvar las fiestas. Austria ya ha decretado nuevo confinamiento general por tres semanas. Holanda ha adelantado el cierre de bares, restaurantes y tiendas a las 5 de la tarde. Y Bélgica también ha limitado la apertura de los bares y restaurantes, incluido el cierre de las discotecas. Y luego está el caso de Portugal, que se ha adelantado y ha anunciado con antelación un semi-confinamiento del país para la semana posterior a las fiestas de Año Nuevo. El mayor temor es que vuelvan a imponerse las cuarentenas o la obligatoriedad de realizarse una prueba para viajar, justo en una de las temporadas del año con mayor número de desplazamientos. De hecho, Portugal ya ha anunciado que pedirá a los viajeros que quieran entrar en el país desde el 1 de diciembre un test negativo, incluso aquellos que tengan el certificado COVID que demuestra que están vacunados. Esta medida portuguesa ha provocado recelos en Bruselas, que ha recordado a Lisboa que los países deben evitar imponer restricciones adicionales a los viajeros que tengan el certificado de vacunación. La comisión quiere reforzar la coordinación entre los 27 y ha propuesto limitar a nueve meses la validez del certificado COVID si no se actualiza con la dosis de refuerzo, algo que en la práctica es una invitación a los europeos a que reciban la nueva inyección. Cada vez son más los países europeos que ahora exigen el certificado COVID para poder entrar en bares, restaurantes, eventos deportivos y culturales y también en los mercadillos de navidad. Mercadillos navideños muy turísticos como el de Colonia o Estrasburgo han abierto sus puertas a pesar de la escalada de los contagios, pero exigen a los visitantes el certificado COVID y la mascarilla para poder acceder. En cambio, otros mercadillos como el de Munich han decidido finalmente anular la edición de este año ante la nueva ola de contagios. Los europeos cruzan los dedos para que la pandemia no vuelva a echar por tierra los deseos de volver a disfrutar de unas navidades casi normales con el reencuentro con familiares y amigos, ya que el año pasado el COVID-19 impidió a Europa tener una Navidad normal. Para Expansión.com, desde Bruselas, Francisco Rodríguez Checa. ¡Gracias! ¡Gracias!